¿Te gustaría aprender a hacer esta gelatina en forma de biberón? Entonces, sigue viendo este video. Solamente necesitamos 4 sobres de gelatina sabor leche condensada, 12 tazas de leche caliente, un sobre de gelatina transparente sabor piña. Sobre la leche caliente voy a estar agregando de dos en dos los sobres de gelatina de sabor leche condensada y voy a estar mezclando para que se integre muy bien. Y una vez integrado voy a dejar enfriar. Voy a estar utilizando este molde de biberón gigante y voy a estar agregando un poco de aceite vegetal. Con una brochita voy a estar distribuyendo por todo el molde y con una servilleta de papel voy a estar quitando el exceso de aceite. Ahora de taza en taza voy a estar agregando la gelatina a mi molde. Te cuento que dejé hervir la leche y luego la pasé por un colador para que no tuviera esa nata que suele tener la leche cuando hierve y también para que mi gelatina pues estuviera más limpia y más presentable. No llenes mucho el molde porque todavía lo vamos a llevar al refrigerador así que luego se te puede tirar en lo que luego metas al refrigerador. Así que llévala a refrigerar y allá le pones uno de más. Voy a estar utilizando este otro molde y también nuevamente lo voy a estar engrasando retirando el exceso de aceite y voy a estar agregando la gelatina no sé si con una tacita de piquito, una cuchara o una jeringa como te ayudes y se te haga más fácil. Esta es una gelatina de revelación de género así es que voy a estar haciendo doble vez las mismas figuras y las voy a llevar a refrigerar hasta que esté completamente firme. En dos tazas de agua caliente voy a agregar la gelatina transparente voy a mezclar y voy a agregar una taza de agua fría y voy a volver a mezclar y esto me va a ayudar a temperar mi gelatina. En total han sido tres tazas por el sobre de gelatina y voy a estar dividiendo la mitad de las tres tazas o sea sería una taza y media. Entonces con colorante vegetal azul estaré pintando una taza y media de gelatina y voy a estar agregando brillantina comestible. En un molde engrasado voy a estar agregando una fina capa de gelatina la voy a llevar al refrigerador hasta que se micuaje mientras voy a estar pintando el resto de la gelatina rosita y voy a estar agregando brillantina comestible rosita. Una vez se micuajada la gelatina voy a agregar el resto de la gelatina con la brillantina voy a mezclar para que la gelatina que está sentada se mezcle y al momento de ponerla en el molde pues sí se note la brillantina por todos lados. Bueno, para saber si está semicuajada solamente con el dedo tócalo y si se te viene un poco eso, semicuajada. Ahora vamos a hacer todo eso a diferentes capas hasta terminar con la gelatina y una vez que esté completamente toda cuajada está súper firme entonces ya las cortamos en cubitos y las reservamos. La gelatina de biberón no está tan firme está como un poquito aguada y voy a estarle cortando con un cuchillo lo que es la mamila y voy a estarle retirando todos esos sobrantes con una cuchara lo voy a derretir llevándolo al horno en microondas por unos segundos después voy a estar pintando la gelatina color piel con unas gotitas de colorante amarillo rosita trataré de que no esté tan caliente para el momento de agregar la gelatina en la mamila no me vaya a derretir la parte blanca lo llevaré a refrigerar si tú puedes darte cuenta que están como unas tapitas ahí son dos, las pegué con cinta y esas tapas son de una botella de agua así que las puse abajo del biberón para que estuviera como inclinado y pues se cuajara perfectamente la parte de la mamila o sea de que no se esparciera para otro lado sino que solamente fuera la parte de la mamila para desmoldar mis figuras con los dedos voy a estar tocando las orillas para que entre el aire y así salgan solitas con matizador azul voy a estar pintando las figuras y con colorante líquido voy a estarle pintando también yo para rebajarlos los he utilizado un poco de agua hay personas que utilizan alcohol o vodka pero pues este caso es para una embarazada así que yo utilicé agua es lo mismo, o sea no, todo bien bueno el alcohol hace que se queme más rápido la pintura pero en este caso no la utilizamos y bueno así voy a estar continuando pintando todas mis figuritas aquí tengo ya mi gelatina súper firme así que le voy a cortar lo que es la parte de la panza solamente voy a hacer como un rectángulo y voy a estarle sacando todo ese sobrante ten cuidado de no llegar hasta el fondo de la gelatina para no arruinarla solamente raspa la parte de medias y ya el sobrante lo vamos a derretir y vamos a reservar un poco de gelatina la otra parte, la que es más mucha la vamos a pintar de colorante rosita vamos a ponerle unas gotitas de saborizante de fresa y vamos a rellenar ese hueco que hicimos ahora vamos a llevar a refrigerar hasta que semi cuaje una vez semi cuajado vamos a agregar la gelatina que habíamos reservado con una cucharita vamos a tener cuidado de poner esa ligera capa de gelatina para que no se vaya a romper la gelatina de fresa vamos a llevar a semi cuajar un poquito y vamos a poner el resto de la gelatina blanca ahora sí vamos a cuajar completamente esa gelatina que esté súper dura, súper firme para poder desmoldarla solamente pásale los dedos alrededor para que entre el aire y sea fácil de desmoldar en la base que utilices te recomiendo que la mojes un poco porque si no la centraste solamente vuelve a poner el molde sobre la gelatina y ya deslízala hacia los lados y así la puedes entrar voy a estar utilizando este transfer de pintura comestible recuerda que todos los productos que yo estoy utilizando son comestibles para transferir las letras voy a estar pasándole mis manos veo que es un poco difícil de que esté completamente derecho la hoja así que voy a mojar un poquito mis dedos y voy a pasarle sobre la hoja para ayudarla a que calque más fácil así que voy a dejarlo ahí unos 20 minutos aproximadamente mientras que yo voy a estar pintando la tapadera del biberón voy a estarlo pintando de la mitad de colorante azul y la otra parte la voy a estar pintando de rosita yo he trabajado mis colores como te digo aquí es cuestión de gusto si quieres el color más fuerte más bajito siempre tener a la mano una servilleta de papel para estar limpiando cuando se caiga el colorante abajo de la gelatina y se puede manchar pues otras partes entonces debes de tener mucho cuidado ahí solo está el pendiente de estar limpiando aquí vamos a ver Se me hacía un poco sencillo mi biberón con esas letras solamente, así que decidí ponerle los signos de pregunta y esos piececitos. Bueno, ha llegado el momento de decorar esta gelatina, así que ya le vamos a poner los cubitos de gelatina azul y rosita por toda la base. Puedo notar que las letras ya se han transferido a la gelatina, así que ya puedo retirar el papel. Esta gelatina ya la había hecho antes para la revelación de género de mi bebé, que le había dado una sorpresa a mi esposo. Y solamente que ese relleno yo lo hice diferente, fue el líquido para el momento que cuando la partiera él, pues saliera líquido. Solo que si tú la haces así, con líquido adentro, tienes que tener mucho cuidado de no ponerle tanto, o sea, no dejarla tan hueca por dentro, porque si no se te va a tronar. Bueno, ahora vamos a poner las figuritas que antes habíamos hecho. Y bueno, así ha quedado. Ahora vamos a partirla. ¿Listos para la revelación? Cha 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 cha. Hay que hacerla de emoción, como si no supiéramos qué es. Yes, vamos a ver qué es una niña, yes. Oye, si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a mi canal y activa la campanita para que cada que yo suba un nuevo video, te notifique y no te pierdas de ninguno.